Cambiamos de tema, y es que ve usted la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional a la Cámara Guatemalteca de la Educación el cual deja en suspenso la entrada en vigencia de los cambios propuestos por el Ministerio de Educación a la carrera del Magisterio, según la Cámara Guatemalteca de la Educación pues no hay un decreto gubernamental que ampare y que respalde la decisión del Ministerio la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente las reformas al currículo de la carrera de Magisterio que el gobierno piensa impulsar el otro año la CSJ dio con lugar al amparo interpuesto por la Cámara Guatemalteca de Educación quien aducía que los cambios a la carrera magisterial no estaban sustentados por ningún acuerdo gubernativo y se nos notificó que la Corte Suprema de Justicia, viendo atendibles nuestras razones suspende la medida que la señora Ministra de Educación había pretendido implementar a partir de enero del año entrante e inicia un procedimiento dentro del juicio de amparo para poder determinar en sentencia cuál es en definitiva lo que se va a hacer en este tema y